...electrónicos con los horarios a los profesores, por ejemplo, eso es un pequeño módulo, es muy económico, el tema de sustituciones, acabamos de hablar con los autores, también hubo una pregunta sobre las sustituciones, eso también, puede hablar también sobre la versión multi-usuario, para mostrar un poco de eso, que es lo que más les interesa, sustitución, sustitución, ok, entonces hablemos sobre el módulo de sustituciones, pero antes de mostrarlo, yo quería pedir, porque tenemos aquí un colegio que ya trabaja con el módulo de sustituciones, yo quería, tal vez, hablemos antes sobre eso, tal vez podría estar, una pequeña subrevista, como sirve, o que hacen ustedes en el colegio con ese módulo, para que sirve, como lo usan. Hola, soy Tatiana del Colegio Alemán, y empecé este año a trabajar con el UNTIS, y empezamos con sustituciones, el colegio ya trabaja hace años con UNTIS en sí, y nosotros tenemos varios sedes, y en dos sedes hay profesores que trabajan en las dos sedes también. Bueno, nosotros tenemos en nuestra seda aproximadamente 90 profesores, entonces igual hay diariamente alta cantidad de gente que faltan, y muchos eventos, especialmente a fin de año, entonces ha sido súper práctico, porque yo diariamente ingreso los profesores que faltan, y ingresando al tiro del sistema me ahorroja todas las horas que tiene el profesor, y me propone, además, ¿quién es el profesor? Tenemos un profesor de staff reemplazante, y si tengo todos esos profesores ocupados, me propone otros profesores que son los más adecuados en reemplazarlos, y ha sido una tremenda ayuda, uno también puede, por ejemplo, eventos ingresar, que cuando los niños están en paseo de curso, y ahí también te saca el tiro por una semana todo ese profesor y te lo aloja, y yo encuentro que es un morro súper valioso, y no muy complicado. Ustedes tienen también pantallas, ¿verdad? Sí, además, yo, en el principio lo hicimos manual, pero desde como dos meses lo conectamos a una pantalla que tengo en la sala de profesores, entonces todos los reemplazos que ingreso en la mañana, hago un clic y están actualizados en la sala de profesores. Gracias, necesito el módulo adicional CGP y el modelo montado, o sea, el módulo de sustitución es más GPI. Gracias, tal vez una pequeña sobrevista sobre... ¿Qué hace el módulo de sustitución? ¿Cómo funciona? Ya hemos oído... El módulo de sustitución es, tiene tres sentidos. Sentido uno. Yo tengo aquí, digamos que siete de la mañana, somos un colegio, bueno, más o menos grande. Tengo aquí mi ventana de ausencias, estamos en el lunes, el día cuatro de enero, y un profesor cae enfermo, por eso pongo ausencia en el día cuatro motivo de enfermedad. ¿Qué tiene eso como consecuencia? Primero, aquí veo el horario por visto de semanas, ese es el horario de la semana del día cuatro de enero. El programa me indica que ese profesor está enfermo, y el programa también me indica aquí en rojo, en una primera hora, que algo hay que hacer. Lo más importante está aquí arriba, es una lista. Una lista con las horas que ese profesor tendría en ese día. Es decir, ese señor tendría tres horas, la primera hora con el grupo cuarto básico, la segunda hora con el grupo tres básico, y la hora cuatro con el grupo seis básico. ¿Ok? Y entonces, aquí tengo un campo sustituto, tiene interrogaciones rojas. Hago un clic a la primera sustitución, y empujo propuesta profesora. ¿Ok? Entonces, el programa me va a proponer cuáles profesores pueden dar esa misma clase efectiva. ¿Cuáles tienen tiempo? ¿Cuáles están? ¿Cuáles no están enfermos ni tienen clase? ¿Ok? Veamos que ese profesor conoce ya el grupo, ese es el campo grupo, ese profesor ya conoce el grupo, y enseña ese grupo en francés. Ese profesor ya conoce la materia, enseña la materia en cuestión en los grupos y tenemos siete básicos y cuatro básicos. ¿Ok? Y entonces, pueden elegir un profesor, y si han elegido un profesor, el horario aquí abajo se actualiza, doble clic, y el campo sustituto está lleno. ¿Ok? Entonces, yo puedo activar la próxima sustitución, y otra vez el programa me indica cuáles profesores están disponibles. Aquí veamos, por ejemplo, que ese profesor, AFC, está planificado acá, y por eso el programa me dice, ese profesor ya ha hecho una sustitución. ¿Sí? Entonces, el programa contiene toda la estadística de los cambios diarios hechos, el que cada profesor ya ha hecho. ¿Ok? Y el contador también es uno. Si un profesor ha hecho diez sustituciones y ha tenido tres cancelaciones, entonces el contador es siete. ¿Ok? ¿Ok? y listo. Entonces, primer sentido de ese módulo es facilitar el trabajo. Respecto a eso, con la pregunta sobre permanencias. ¿Ustedes trabajan con permanencias? Algunos a mí, ¿no? Entonces, yo puedo definir, ¿Ok? Yo puedo definir, ¿Ok? Creo que aquí dentro tengo permanencias, déjame buscar un archivo. Las permanencias, sí, aquí los llamamos guardia. ¿Ok? Yo hago un clic, yo tengo aquí mi ventana de sustituciones. ¿Ok? ¿Ok? Pregunta? Tengo aquí, ¿Ok? 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 las sustituciones que hay que cumplir? Y aquí aparecen los profesores que tienen tiempo? ¿Ok? Y aquí el señor Ondas, tiene un aquí, lo llamamos guardia, pero una guardia es nada más que una permanencia. Su horario no está vacío, eso es el horario del señor Ondas, es el lunes de la hora, no está vacío. Pero, disculpa, pero al otro horario normal, aparece que está en permanencia, porque yo tuve que crear, una manera de permanencia. A ver, el señor Ondas, horario profesores, señor Ondas, ese es el horario estándar, aquí aparece, también puesto con color, esa hora. ¿Pero esa hora tiene clase? Esa hora también tiene una clase lectiva, clases por vista de profesores, guardia, la permanencia es nada más que una clase lectiva, muy normal, ¿ok? La única, la única diferencia es, es la materia, en este ejemplo, la materia guardia, ¿ok? Hay que poner guardia, no permanencia. Espera, espera, y en los datos básicos de las materias, tengo aquí mi materia guardia, y la materia guardia, tiene aquí un campo que se llama, materia de guardia. Entonces, tú creas una clase lectiva muy normal, y puedes una materia, una cierta materia, la materia la vas a llamar permanencia, ¿ok? Y a esa permanencia, activas el botón, materia de guardia. ¿Qué pasa que en soporte me dijeron que creara la materia permanencia, o ya sea reunión, o sea, pero solamente eso, Al momento de... Sí, tenían razón, con la única cosa que ese campo hay que activar, y entonces funciona como tú lo necesitas y quieres. Claro, Al momento de buscar su institución, te lo asume como que está libre. Así es, así es. Claro, Al momento de probar el módulo, de hecho, es que tenía que sacar todas esas permanencias, reuniones y todo, para que me quedaran disponibles a esa hora. Este, ahora, en el último año, algunos colegios han elegido, el módulo de su institución, pero ahora, lo vamos a... Ahora, bueno, varios colegios le interesan, y, tal vez, en ese año, el equipo de soporte no tenía mucha experiencia con eso, ¿sí? Pero eso, eso ahora, eso ahora está cambiando. La regla es, generalmente, luego tengan en cuenta, un, que se utiliza en casi 20.000 colegios, entonces, es muy probable, que, que, que existe, que existe una solución. Entonces, especialmente, hablando sobre sustituciones, Yolanda, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, nosotros, como, como eso, como eso, ahora está, estamos empujando, ¿tiene sentido, de que si hay preguntas sobre sustituciones, tal vez, dejar correrlo a través de ti, o como, como lo hacemos? Sí. Sí, sí, mejor. Sí. Entonces, si, si tienen preguntas, sobre, sobre las sustituciones, por favor, a, analizar, a través mío, para poder estar, la solución. Sí. Sí. Si abran con zigzag, pregunta por Yolanda, y a, a, ella les va a, sí, les va a hablar, ¿sí? Porque tal vez, el equipo de soporte, hay que, hay que, hay que, hay que hacer la formación, para ellas también, ¿sí? Pero, existe, ¿ah? Entonces, entonces, el primer sentido, de, 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 de módulos de sustituciones, es, ayuda en el trabajo, de la búsqueda, de, de sustitutos, para reemplazos, ¿ok? Sí. Si ese, de mi plazo, que yo, y me di a sistema, le queda, incorporada, la obra adicional, que hizo el profesor, ¿me, ah, ¿sí? Es muy buena pregunta, es el tercer sentido, déjame, déjame, eso, es, porque, si un profesor, hace una sustitución, hace una obra extra, ¿sí? Y se, y se necesita, sacar estadísticas, sobre todas las obras extra, ¿sí? Y eso es, eso es también un punto muy importante, ¿sí? Entonces, 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 es ayuda, en, en la búsqueda de sustitutos, ¿sí? Primer cosa, también, segunda cosa, yo puedo sacar estadísticas, por ejemplo, de este tipo, ¿ok? Yo veo aquí, mi lista de profes, yo veo aquí, que, si quieren, por, por mes, yo veo aquí, exactamente, ese profesor, ha tenido, dos sustituciones, en ese mes, y puedo definir, déjame, déjame, mostrarles también, ah, lo voy a hacer, rápido, para que tenemos, ah, cifras, para mostrar, ah, dos, eso es una vista general, sobre todo, a los profesores, y eso, es un sumario, que me puedo dejar, imprimir, para cada profesor, ¿sí? el profesor Ondas, ha tenido, doce, sustituciones, y eso son, el día, siete de septiembre, el alumno, es primera hora, en matemáticas, segunda A, una sustitución, en total, doce, eso, puede imprimir, para cada profesor, ¿se puede sacar, en forma semanal, también? Sí, semanal, semanal, o por mes, por día, todo, semestre, anual, todo, ¿sí? ¿y entre dos fichas, también? Sí, todo, es, 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 completamente libre, a, el, el tiempo, que también, por un mes, o tal vez, por un mes y medio, por, no sé, lo que sea, ¿se puede sacar, el productor, ausente, también? Sí, porque, las ausencias, también, aquí dice, por ejemplo, infermeladas, ¿sí? Eso, muestra, todas, las suspicciones, que han hecho, las cánceres, que han hecho, y por, por igualdad, tipo, eran cancelaciones, ¿sí? ¿sí? Ok, entonces, ayuda de trabajo, da, las estadísticas, que necesitan, y, la tercera cosa, es, dar, la, la información, de los cambios, a, los profesores, a, los niños, y tal vez, también, a los padres, ¿ok? Porque, es bastante fácil, imprimir esa lista, hay posibilidades, de hacer, crear una lista muy bonita, imprimirlos, y, 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 no sé, ponerlos, en un sitio, se trae del colegio, lo que ha mencionado, la señora, es, es, teóricamente, se puede también, poner una pantalla, con los cambios, es, perfecto, muy, muy, muy bonito, tal vez, empezando, está bien, poniendo una hoja, pero, es, tal vez, es bueno saber, ah, se puede, ampliar las posibilidades, siempre más, ¿sí? Y eso es lo bonito. Más preguntas, sobre sustitución, es, es interesante, o, ¿sí? Sí, porque logras tener altos datos a la vez, al ser uno, tienes más datos, o sea, la ausencia, a qué le vas a pagar, cuántas veces reclasó, así es, así es, se trata sobre dinero, ¿sí? Y, por eso, es también un poco delicado, ¿no? Porque hay que, por eso, si empiezan con, con sustitución, tiene sentido, de hacer también una, una formación, o algo así, para, para que puedan estar seguros, de que cuenta, como ustedes, quieren que cuenten, ¿sí? Porque estamos hablando sobre dinero, y, 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 por eso, no, no hay que hacer errores, ¿sí? Pero eso es, Otra cosa, hablando sobre mandar correos electrónicos, datos básicos de profesores, y como un módulo, se puede, se puede, dirección correo, se puede, se puede llenar el sistema, el UNTIS, con todos los correos de profesores, y, cada problema, ¿ok? Primer paso, llenar UNTIS, con, los correos electrónicos, de los profesores, segundo paso, es, una definición, que hay que hacer, una sola vez, yo voy a, definiciones, otros datos, y por ahí, correo electrónico, y si, por ejemplo, usa Outlook, digo aquí, MAPI es el Outlook, y puedo mandar los correos, a través de Outlook, si, es SMTP, si quieren, si no, trabajan con Outlook, o tienen SMTP, simplemente llenar los datos, proveedor de correo, usuario y contraseña, si no saben, que es SMTP, seguramente, dentro del colegio, hay una persona, que lo sepa, ¿sí? Porque si, en el colegio, tienen correos electrónicos, hay que tener, una persona, que lo sepa, ¿ok? Preguntarla, una vez, ya, y después, el botón, enviar correo, horarios, y puedo empujar, enviar, y entonces, vamos a abrir, mi Outlook acá, y si hago esto, por ejemplo, está en alemán, pero en su caso, va a aparecer, en español, horario para Carolina, Gerón, Santandreú, es un archivo HTML, con el pobre FISVARO, y si no tiene, una máquina muy lenta, un poco raro, en ese archivo HTML, es muy normal, es el horario, para Carolina, punto, también sería posible, demandar, demandar, su horario, o, sus sustituciones, para cada profe, para los cambios, para los cambios diarios, que tenga, o, tal vez, cada, cada fin de mes, cada profesor, obtiene su contabilidad, y sus sustituciones, obtiene una sobrevista, sobre cuáles, sus sustituciones, ha hecho, y cuáles no, ¿sí? ¿Cómo está su contador? ¿Sólo el modo, de sustitución, tiene, para enviar el correo, de cuenta? Ah, no, eh, modo de sustituciones, es una cosa, mandar el correo, ese es el módulo GEPINFO. Sí. Si yo al final del año, tengo listo el horario, y se lo quiero, porque los profesores, ya están en vacaciones, quiero enviarlo, puedo enviarlo así, que cada uno, tiene su horario, no más, en un solo clic. Eso es, 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 boom, Carolina. Sí, pero, ¿cómo lo hago de, con un solo clic, mandárselo, a todos los profesores, que tienen, con un punto, profesor, no de uno? Sí, pero, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, solo lo veo. Un solo clic. Ah. Mandar correo, aquí, profesor, ¿a cuáles profesores, quiero mandárselos? En dicción, y vamos a, por radio, para, ese, ese es, es un título, para que el programa, llene el nombre. Enviar, a ver, y ahora, manda para, todos los profes, el horario. A ver, sí. Sí, ahora está mandando, ¿sí? Y va a aparecer, en su, si utiliza otro, en, en, correos, mandado, y listo. Entonces, ya sí, no sé si, ahora, todo el número, ¿qué es? Algunas preguntas más. sí, eso era el correo. En la conversación, el correo, es solamente, si existen correos, institucionales, ¿lo puedo usar, otro servidor de correo, por ejemplo? lo que quieras, no, hotmail, gmail, lo que quieras. Es la misma fluirina, ¿no? Sí. ¿Cómo se viste? Es el smtp, y el servidor de hotmail, es, no sé, mainbox, mainbox.hotmail.com, algo así. ¿Sí? Es, es smtp, y defines, y defines, defines cómo va rápido. Vamos. Pero igual, no somos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Ok? No. No.